Uruguaya, que se estrena este jueves en los principales cines. Estamos hablando de Milonga y recibimos con todo gusto en desayunos informales a la directora, guionista y productora Laura González y al actor Rafael Beltrán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Un placer. ¿Cómo surge, Laura, Milonga? Contanos un poco. Bueno, Milonga surge de varias cosas. Pero fundamentalmente surge con la imagen esa que veían ahí en el correo. Yo encontré una caja así una vez en el correo de Rocha con la fotocopia de la cédula de una señora con su rostro lleno de humanidad y me llamó la atención porque tenía también una lista manuscrita que decía un pan casero. Esta caja iba dirigida a la cárcel entonces le saco una foto y ahí empieza Milonga. Bueno, contaba una historia esa caja y bueno, eso sumado a la coyuntura el momento que se vivía en Uruguay por esa época donde se empieza a hablar por primera vez de forma pública de la violencia de género sentí como mujer que tenía que acompañar el trabajo de generar conciencia también. Y ahí surge, o sea, me tocó muy fuerte que se estuviera hablando de esto en forma pública por primera vez, no sé si se acuerdan y todavía lo es, ¿no? Porque sigue sucediendo y no ha hecho más que empeorar este tema, ¿no? Laura, ¿y cómo es además escribir, producirlo, dirigirlo? ¿Cómo que te cargaste tremenda mochila? Sí, no tenía otra. Esa es la respuesta. Cuando no te conoce nadie es difícil no solo en Uruguay, en todo el mundo uno tiene que hacerse al andar, como dicen. Así que empecé rodando mi primer corto en Maldonado también y luego hice cortos en el exterior me seleccionaron en varias instancias afuera, en Berlín, en Inglaterra y cuando escribo mi longa y busco un productor acá se hacía difícil porque Uruguay es muy chiquito la gente trabaja con gente que conoce yo voy y vengo he vivido en varios países ahora estoy entre Inglaterra y Uruguay y tuve que hacerlo sola no encontré nadie que en ese momento quisiera acompañar el proyecto entonces yo estudié economía y otras cosas armé presupuestos, armé carpetas presenté todos los fondos públicos al principio no los gané pero seguí insistiendo aproveché para mejorar el guión mandé el guión a consultorías y seguí trabajando el guión hasta que en un momento me dieron el primer fondo el FONA y luego el del Fondo de Fomento del INCAU para producción me dieron otro para guión también y bueno ahí empezó todo un poco y el tema de los actores además que bueno fueron de Chile de Argentina uruguayos digo ¿por qué esa elección de diferentes países? buena pregunta yo viviendo habiendo viajado y habiendo vivido afuera en diferentes lugares también uno va cultivando una mirada internacional uno siempre es uruguayo cuando está afuera porque inglesa no sos sos uruguaya en Inglaterra pero eso te da la riqueza de ver a tu país desde a la distancia también y la región en general y ver qué es lo que funciona afuera entonces estás con una pata dentro de Uruguay y otra afuera y siempre con esa mirada internacional para que hacer cine uruguayo que también resulte en el exterior ¿no? esa siempre fue mi idea y en tu caso Rafael como actor ¿cómo lo sentiste? por lo menos esta quizás no primera experiencia pero trabajar con una directora que seguramente tampoco conocías y yo mirá nosotros nos conocimos cuando hicimos el casting que fue hace mucho tiempo que era un casting mi personaje tiene una complejidad que si bien hay que esperar un ratito para verlo se desata un poco la trama a través de él y es muy complejo lo que transita con su madre con este con el problema familiar que la película de cierta forma trata entonces ya el casting fue muy intenso y fue hace fue hace mucho tiempo yo después en el medio viví en España un año y cuando hablamos con Lau de que bueno quería que formase parte me agarra me agarraba en otro país trabajando en otro lado y ni siquiera sabía cuándo iba a volver a Uruguay si iba a volver entonces desde ahí fue con esa anticipación fue mi inclusión digamos a esta peli que después la ensayamos mucho y o sea se trabajó mucho de antemano a llegar al set por estas cosas justamente y esto que decías de la temática que trata de la película este tema tan fuerte como es formar parte de eso interpretar alguien que toma parte o que forma parte de una realidad tan dura sí porque aparte lo que lo que trata esta película y la profundidad de este guión es que todo lo que salpica cuando hacemos la vista gorda a estas cosas más allá de de la víctima y del victimario sino que a veces la el no pedir ayuda a tiempo puede generar que pierdas un montón de cosas más de las que estás perdiendo en ese silencio y y todo este guión se desarrolla en base de de esos disparadores que que pueden generar mucho caos Laura ¿cómo es Rosa? Rosa es una mujer muy muy compleja es es la vida de ella solo vemos la puntita del iceberg tiene mucho sumergido pero en la película se ve en los detalles hay nos va indicando cosas que van que están encerradas en ese misterio que guarda Rosa es una mujer compleja que ha dejado pasar el tiempo y las cosas y y no ha tomado riendas en el asunto y llega un momento que debe hacerlo sí y cómo llega por ejemplo ahí vemos imágenes por ejemplo con César Troncoso ¿cuál es la relación? Sí ella bueno es una mujer que se siente muy sola porque su marido falleció unos meses atrás y en esa soledad y en la situación en la que no ha resuelto cosas todavía está distanciada de su único hijo Rafa que hace el hijo es su único hijo y cuando conoce a César Troncoso se encuentra acompañada de un hombre en su casa por primera vez desde que perdió a su marido y yo creo que se empieza a ilusionar con él y él también es un hombre divorciado que guarda cierto no sabemos mucho de él es un tipo que viene de otra ciudad que está trabajando haciendo trabajo de albañil pero no parece un albañil es raro que llega la vida de Rosa porque le compra la camioneta que Rosa por fin se anima a vender que es de su difunto como que de repente empieza a abrir ventanas y dice bueno vamos a empezar a sacar afuera las cosas que ya no tienen que estar adentro y una de esas cosas es la camioneta que el personaje de César viene a comprar y que después bueno te hago este trabajito en esta pared y se va formando un vínculo desde un lugar que no se buscaba si se quiere claro otro actor que participa en la película es Jean-Pierre Noé a quien lo tenemos aquí en Zoom a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales gracias por estar con nosotros bienvenido Jean-Pierre hola un honor para mí estar comunicado con todos ustedes los está escuchando con muchísima atención contanos Jean-Pierre tu papel cómo recibiste bueno el llamado de Laura de qué te pareció la película integrarla y contanos de tu papel pero para mí para mí toda vez que me llaman del Uruguay es para el cine uruguayo yo soy un fan ¿no? desde 25 watts y tanta y tengo muchos amigos en el medio uruguayo y esta no era otra otra de esas oportunidades increíbles como fue el empleado y el patrón o con con Nieto o como fue hace muchos años con Luis Nieto Estrella del Sur entonces cuando me llamó Laura para esto tenía que decidirlo todo con mucha rapidez y invocarlo en el medio de otras cosas pero lo pudimos lograr y para mí siempre estar dentro de una película uruguaya ya de por sí es este muy muy grato y me siento siempre muy honrado y ya hay nuevos proyectos también así que todo lo que sea ir al Uruguay ya es increíble ahora este la película es una película de sombra pero prima ¿no? con lo que implica ¿no? este una una directora con de autora con una autora ¿no? con lo que se llama cine de autor yo estaba dentro de una película de alguien que tenía muy claro lo que quería contar y cómo lo quería contar y uno estaba al servicio de de Laura absolutamente porque nadie sabía más del proyecto y de su historia que ella misma la que ella quería contar así que en ese en estos casos uno no tiene más que hacer lo que lo o intentar hacer lo 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 que ella tiene en mente que lo tenía muy muy claro después fue muy 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 grato trabajar con con Paulina Pali García que es una actriz absolutamente extraordinaria que yo ya admiraba mucho por la película Gloria y que ahora justo vengo de hacer una serie en Chile y la fui a ver en teatro en un espectáculo que se llama Verdar y es una actriz hermosa y un ser humano absolutamente increíble de una humanidad que creo que le imprime seguramente a Rosa a pesar de que no vi la película y después con César ¿no? con El Tronco somos ya hermanos este es mi hermano uruguayo yo digo que es el Darín uruguayo trabajé con él en El Flor del Caribe en la novela en Uruguay perdón en Río de Janeiro con La Globo que tuvo tanto éxito y estuvimos un año y vivimos cosas maravillosas así que todo hacía que yo dijera sí aunque no leyera ni entendiera bien todo claro pero lo que sí pero lo que sí había para contar y me parece que seguramente quedó muy bien plasmado en mi caso es que este señor que es el hermano si no me acuerdo mal del difunto marido de Rosa tiene como una asignatura pendiente con ella y y hay algo que me parece Laura va a poder explicar mejor que está por por debajo de todo lo que se habla y eso es súper interesante cuando lo que se dice no es lo que pasa es cuando la cosa se pone en linda no sé si se habrá plasmado así Laura sí hay mucho subtexto en el guión como en la vida misma nadie da nadie muestra su verdadera cara este generalmente somos así somos seres humanos sensibles y y y sí este él no muestra su verdadera cara nos vamos enterando poco a poco con sus acciones y y todos los personajes son así ¿no? por eso funciona la historia porque hay mucho subtexto claro Jean-Pierre me encantó eso antes de despedirte y vamos a seguir acá por supuesto hablando en desayunos de la película bueno queríamos comentar estuvimos viéndote ya en en lo que fue la la obra de de Fito Paez ¿no? donde pudimos verla a través de la serie de Netflix y ahora estás encarnando el 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 expresidente de la Rúa en diciembre de 2001 contanos cuándo se va a estrenar y cómo qué te pareció haber interpretado ese papel no bueno este la verdad que les hablaría ahora y estoy muy estamos todos muy muy este ansiosos porque bueno es muy importante que esta serie sea vista por un poco por por los sub 30 como digo yo que los padres lo vean con los hijos y que recordemos este ese momento trágico de la la historia argentina con un elenco absolutamente increíble que aparecen todos los personajes de la época César Troncoso lo van a ver haciendo un dual de increíble está Luis Machín haciendo de Cavallo Luis Luque este Nico Furtado ahí tienen otro uruguayo este el logro de caracterización es impresionante bueno es que no se intenta imitar ¿no? nosotros los actores no somos imitadores y en mi caso de la Rúa ya había sido muy feiteado digamos este desafío por Freddy Villarreal extraordinariamente bien y entonces nosotros intentamos además no me parezco en nada pero trabajamos la voz la energía particular que tenía Fernando de la Rúa en ese mes trágico de la historia reciente argentina y y bueno nada estábamos muy muy expectantes como se dice y y se da por estar plaz así que este bueno veremos veremos la repercusión va a ser polémico no tengas la menor duda va a ser polémico y hay que decir que está que está basada en una novela de Miguel Bonasso que se llama El Palacio y la Calle adaptada por Mario Segal y dirigida por el gran Benjamín Ávila que hizo con Nati Oreiro esa película increíble extraordinaria infancia clandestina así que bueno nada un conjunto de de cosas muy de muchos talentos reunidos del audiovisual argentino hecho en pandemia esto es muy importante muy importante estábamos con barbijos este con testeos todos los días y lo digo que es importante porque a nosotros a los actores que en general en las pausas nos distendemos y que se yo había como un clima de mucha tensión que en nosotros los actores usamos todos que ayudó mucho a contar el cuento de el cuento a contar ese drama que fue diciembre de 2001 bueno lo mejor para mi longa hay que apoyar tanto el audiovisual uruguayo como el argentino como el nuestro hay muchas historias para contar la de Laura es seguramente a mí personalmente me gusta mucho el cine de autor y en este caso me siento honrado de haber estado en su película y les deseo lo mejor gracias Jean Pierre muchísimas gracias por este contacto abrazo grande y abrazo grande Laura chau chau Jean Pierre que lindo también de digo escuchar de los actores que hablen así de su directora si 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 la verdad que si no Jean Pierre es un actorazo es verdad lo llamamos a último momento hubo un problema con el actor que iba a interpretar ese personaje y tuvimos que reaccionar rápido y él puso toda a su disposición y le gustó el personaje le parecía interesante interpretar algo que no va con que es opuesto a su imaginario como dice él y si tú que estás viviendo ahora entonces dijiste entre Inglaterra y nuestro país que estás haciendo ya estás también trabajando en audiovisual bueno estoy desarrollando otros proyectos pero en los últimos años he estado dedicada a Milonga aunque no lo creas ha llevado 10 años sacar adelante este proyecto y como después de 10 años verla plasmada finalmente y que la gente pueda conocerla es 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 increíble porque cobra vida es la película es como que si no fuera mía hay tanto talento y tanta tanta gente colaboró y es algo diferente a lo que uno trabaja todos los días que es el guión e intentas mejorarlo pero luego la película es increíble como se potencia con el talento trabajamos con con mucho talento y además de aquella caja esa carta si si de una caja a eso que surge esa historia Rafael en tu caso también viniste a filmar la película te regresás estás en España estás acá donde estás yo estaba ahora lo estamos meditando en ese momento yo iba a venir de hecho cuando hablé con Laura fue yo me fui a firmar una serie cuando la pandemia todavía estaba antes del peor momento de acá en España estaba todavía el corte de queda y todas esas cosas y yo iba a terminar de firmar esa serie y me volvía con el espíritu después instalarme bien cuando me iba a volver Uruguay estaba en el peor momento hablo con mi familia chequeate porque las cosas las cuestiones burocráticas que están a resolver no las vas a resolver y me terminé quedando todo el año y yo al lado le dije tranqui que ir voy porque como tarde en las fiestas voy a estar allá y ha tenido otra pila y que filmar en Brasil también que justo me coincidía entonces dije vuelvo y no me volví a ir a España así que eso está todavía en el tintero y siempre esa balanza que dice allá se puede sí lo comprobé se puede es otra realidad de la audiovisual allá sobre todo la audiovisual no el teatro el teatro tenemos un teatro mucho más lindo por acá que bueno pero bueno el paisito tira mucho claro entonces está viendo y Paulina García la protagonista que interpreta Rosa que es chilena hablamos de que la protagonista la vende Gloria que es una película muy vista esa película la lanzó a la fama internacional a ella y premiada en Berlín y se hizo la remake en el 2018 creo con Joan Moore y a Paulina la quieren mucho mucho en los festivales internacionales y la conocen mucho en Europa como actriz latinoamericana increíblemente más que a otras actrices que son más famosas para nosotros acá en la región o sea que eso ya es algo importante a la hora de opa mira quién está sí exacto a mí siempre me gustó ella mi duda era que era chilena y obviamente tiene acento chileno y el la actriz para esta película tenía que ser una actriz con muy muy buena porque tiene que llevar fíjate toda la película está en todas las escenas en todas las escenas está entonces y es una película muy minimalista donde tenés que trabajar todos los detalles todo cuenta todo cuenta y sí pero es a los directores se nos hace más fácil trabajar con con tanto talento claro porque sí obvio Laura y cuando estaba terminada ¿con quién la viste? ¿con quién escuchás la opinión o no de alguien? de la opinión la escucho de todo el equipo desde el coordinador de postproducción la montajista con la que hicimos el montaje todo producción todos mi madre mi pareja todo el mundo ¿y qué sentís cuando la ves terminada la película? después de tantos años de proceso ¿no? que llevó tantos bueno yo le decía a los chicos en el estudio en la mayor estudio de sonido digo tenemos que estar orgullosos ¿no? porque cuando te vas dando cuenta que funciona y que va levantando con cada cosita que trabajás va levantando el nivel es increíble es lo que te decía antes se potencia con el talento de todos claro y con lo difícil que es además hacer cine ¿no? en este país por eso que es importante que que la gente vaya esto se debe claro sin espectador no hay una película no hay un hecho artístico que sobre todo al uruguayo que le cuesta tanto apoyar al uruguayo que entienda de que el cine local necesita ese primer empuje para mantenerse podemos sonar reiterativos cuando cuando hacemos notas sobre nuestras películas pero es muy importante los primeros días porque fija la continuidad si no funciona si la gente no se arrima la primera semana la película baja de cartel porque los cines privados también son empresas y se deben a los números pero hay que contarle a la gente Raza sin cortarte que tuvimos la van premier en el sodre con un concierto al final de los músicos que participan en la película y y fue increíble terminaron aplaudiendo de pie o sea la gente lloró se rió este así que esa fue la primera función que hicimos en público o sea que le den una oportunidad porque la van a pasar bien está bueno la van a pasar bien la gente que la ha visto y si la buscan en redes ven los comentarios de la gente también ¿dónde se va a estrenar? el jueves este jueves en Salas Live Salas Live y Cinemateca perfecto algo que demora 10 años en hacerse no puede estar mal no ganó todos los fondos públicos también así que fue apoyada por jurados de Uruguay Argentina y Brasil todos los fondos ganó Laura felicidades muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias